Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar los tipos de catéteres y en qué casos se utilizan cada uno. Lo prometido es deuda y ya te traje este video. También si quieres checar el video y el directo de ayer explicando todo esto de la nefrona, te dejo el enlace acá abajo en mi video y dale like para más videos así. Los catéteres intravenosos, que son para la administración intravenosa, para medicamentos por vía intravenosa, se dividen en tres clases. El catéter venoso periférico de longitud media o el corto, el catéter central de inserción periférica y el catéter central. Recuerda que para hacer una buena instalación de un catéter periférico, lo que necesitas es checar la norma 022 oficial mexicana, en donde te va a explicar el proceso, los materiales y cada cuando se cambia. Que recuerda que se cambia cada 72 horas. Este catéter se va a colocar como una venopunción y en una vena periférica, ya sea cubital o radial, puede ser cefálica, basílica, en el caso ya del brazo, o en las, ¿cómo se llaman? Dorsales metacarpianas, que son estas las que tenemos en el dorso de la mano. ¿Y para qué nosotros vamos a instalar un catéter periférico? Hay muchas indicaciones. Primera, para poder restaurar líquidos. Para restaurar el equilibrio entre ácido y base. Puede ser para tener una obtención de muestra sanguínea. La principal y creo que la que más usa es la administración de medicamentos intravenosos. Y para realización de pruebas diagnósticas, que aquí vendría ya dentro la toma y obtención de sangre. Y tú cuando tienes un catéter periférico en el EPA que va a decir, por ejemplo, un número 22G. G es el grosor, es el calibre, es el diámetro y se mide en Gauss. O Gauss, no sé, es con una G22G, por ejemplo. Y eso tú lo vas a identificar porque entre, creo que sí, es entre menor, entre menor diámetro, entre menor número, más grande es el diámetro. Por ejemplo, si estás escogiendo un catéter número 16G, quiere decir que el diámetro está bastante, bastante grueso. Y entre más alto esté el número, por ejemplo, un 22G, 24G, pues el diámetro es más, más, más chiquito y se le conoce ya a esos como pediátricos. Pero ahora sí, vamos a lo que vamos, ¿vale? ¿Para qué se utiliza cada diámetro? El catéter 6G, que es el más grande, el de diámetro más grande, se va a utilizar para quirófano y para urgencias. Y aquí vamos a transfundir líquidos de mayor volumen, ¿vale? Y que necesitamos así, de emergencia. El 16G también tiene las mismas funciones, ¿vale? Si llega a ser un poquito más chiquito, pero igual, haces transfusión sanguínea, pasas volúmenes altos de suero o de electrolitos, o lo ocupas para alguna emergencia. El 18G se utiliza principalmente para hemoderivados, medicación, o sea, medicamentos que son de alto riesgo. De alto riesgo, quiero explicarme que son como irritantes, que te pueden irritar, que te pueden provocar flevitis. Y de igual manera, grandes volúmenes de electrolitos, bueno, no de electrolitos, de soluciones. El 20G, haz de cuenta que tienen, es lo mismo, pero a este se le añade, o sea, es perfecto para administrar analgésicos y los antibióticos. Así que la mayoría de las personas de un hospital que está internada, van a tener este tipo de catéter, porque se le van a estar pasando antibióticos, analgésicos, grandes volúmenes de soluciones. Entonces, creo que este sería el ideal. El 22G tiene las mismas funciones, solamente que ya son para venas un poco más frágiles. Ya te dije, entre más grande es el número, más pequeño es el diámetro. Entonces son para venas frágiles, venas pequeñas, pero también se les llega a pasar grandes volúmenes de soluciones. Y obviamente la mayoría de los medicamentos y fluidos, aquí ya no hay ningún problema, ya no hay ningún riesgo. Y el 24G, pues el más grande, pero el más pequeño en diámetro, se utiliza nada más en pediátricos para una corta duración. O sea, por ejemplo, si nada más quieres restablecer a tu paciente en urgencias, que en urgencias solamente debes de estar 6 horas, te van a colocar este catéter. Porque ni siquiera lo vas a tener un día completo, no vale la pena. Entonces, te van a colocar este catéter de corta duración. Y sobre todo, te van a poder pasar cualquier medicamento. Bueno, no cualquier medicamento, o sea, medicamento de vientra venosa, pero medicamentos que no son peligrosos. Y estos fueron los tipos de catéteres periféricos. Y cómo los puedes utilizar de acuerdo a su tratamiento o de acuerdo a la vena del paciente. Espero que te haya gustado el video, compártelo con tus compañeros si aún no tienen claro cómo se utilizan los catéteres periféricos. Si quieres más videos así, comenta en los comentarios o dale like, ¿vale? Suscríbete, te dejo un video por acá y nos vemos a la próxima.